Chicos, el día de hoy vamos a hablar del nuevo pase de batalla que llegará el día de mañana a Fortnite. Y no solamente eso, también hablaremos de las nuevas recompensas ocultas que hay dentro de los archivos de juego del Festival de Invierno que sucederá de aquí a unos cuantos días. Pero por si eso fuera poco, también te enseñaré una que otra recompensa que ha sido entregada a la gran mayoría de los jugadores pero que seguramente ni siquiera te habías dado cuenta. Dicho una vez todo esto, ¡empecemos! Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite. Para así poder aparecer en un siguiente video, tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Chicos, ¿qué les parece si empezamos el tema de este video con una recompensa oculta que seguramente algunos usuarios consiguieron en esta actualización pero que a lo mejor no se dieron cuenta? Bien, te explico de qué trata esta situación. El día de ayer, cuando Fortnite implementó la primera actualización del capítulo 5, Fortnite tomó la enorme decisión de regalarnos un estilo... No, mejor dicho, dos estilos adicionales para una skin que algunos tenemos hoy en día, pero que muchos otros no la tienen. Sin embargo, es una skin muy importante que muy pronto va a regresar debido a que Fortnite le añadió estos nuevos estilos. ¿De qué estoy hablando? Vámonos al casillero y aquí en el casillero escribamos la palabra de John. Así es, John Salchichón va a regresar a la tienda de Fortnite con dos estilos adicionales. Y aquí le voy a dar a editar para que ustedes lo puedan ver. Como ya sabrán, el estilo base de John es este que estás viendo ahora mismo. Que era el que aparecía cuando Fortnite te lo vendía en la tienda hace ya un par de años atrás. Después también tenía otro estilo que era este, donde también se ve muy épico. Pero Fortnite en esta nueva actualización decidió añadirle estos dos, que vendría siendo el estilo Bowery, que no sé si lo pronuncie bien. Y el estilo duelo de la orden superior, que tengo entendido que apareció en la última película de la serie de John Wick. Entonces, si tú te compraste la skin de John Wick, ve ahora mismo a tu casillero porque habrás recibido estos dos estilos que estás viendo aquí. Y estoy seguro que a lo mejor ni siquiera te habías dado cuenta de eso. Ahora, te estarás preguntando, Ender, ¿por qué Fortnite decidió añadirle esto? ¿Y acaso tiene algo que ver con el regreso de la skin de John Wick? Sí, sí tiene que ver y Fortnite decidió añadirle este par de estilos porque planea que esta skin regrese el día 22 de diciembre. Sí, así como lo oyes. Al parecer, en los archivos del juego está escrito que la skin de John Wick y todos sus cosméticos van a regresar a la tienda este día 22. Pero mucho ojo, quiero dejar completamente claro que a lo mejor esto podría cambiar. Sin embargo, hasta la fecha, en los archivos de juego se encuentra la fecha del día 22 de diciembre. Así que, ¿tú qué opinas de esto? ¿Te la vas a comprar? Coméntalo acá abajito en la sección de los comentarios. Ahora sí, hablemos del nuevo pase de batalla que llegará el día de mañana a Fortnite capítulo 5. Y es que resulta ser que todo empieza debido a que Fortnite ha tomado la decisión de que en esta temporada se implementen tres modos de juego grandiosos. El día de ayer se estrenó el modo de juego de Lego, que hasta el momento la ha petado muchísimo. El día de hoy se estrena el nuevo modo de juego de carreras y el día de mañana se estrenará un nuevo modo de juego llamado Fortnite Festival o algo por el estilo. En la cual será una especie de combinación entre el videojuego de Guitar Hero y Fortnite. Y pues bueno, estos tres modos de juego nuevos que han estado llegando y llegarán, van a llegar para siempre en Fortnite. Eso quiere decir que nunca se irán. Entonces, con esta nueva actualización que tuvimos el día de ayer, se acaba de filtrar que el modo de juego de festival que llegará el día de mañana tendrá un nuevo pase de batalla. Y que al parecer, ese pase de batalla irá cambiando conforme vaya habiendo nuevas temporadas en ese nuevo modo de juego. Sí, por lo visto, Fortnite va a intentar vendernos un pase de batalla, aparte del pase de batalla que ya tenemos hoy en día. Porque si te fijas bien, el pase de batalla de hoy en día de la temporada y el que siempre hemos tenido, tiene una sección llamada pase de batalla. Pero el nuevo pase de batalla que aparecerá el día de mañana se llama pase de temporada. Pero no es porque sea de la temporada 1 del capítulo 5, sino que será de la temporada 1 de Fortnite Festival. Y como ya sabrán, hace unos videos atrás, les llegué a mostrar en más de una ocasión esta imagen en la cual se había filtrado que al parecer este nuevo pase de batalla incluiría la skin de The Weeknd y muchas cositas más para este modo de juego. Y que según esas filtraciones de esos momentos, apuntaban a que ese pase de batalla costaría un total de 1,250 pavos. Lo cual, quieras o no, es un precio un poquito más elevado que un pase de batalla común y corriente. Pero se comprende. ¿Por qué? Porque incluía la skin de una colaboración y esa colaboración es The Weeknd. Pero mucho ojo, agárrate porque lo que se filtró seguramente no te va a gustar del todo. Y es que resulta ser con que gracias a esta nueva actualización, Fortnite decidió cambiar eso. Y decidió que en vez de que costara 1,250 pavos, en total va a costar 1,800 pavos. Sí, ese será el precio final, el precio definitivo que tendrán todos los pares de batalla de Fortnite Festival cada temporada. Y según varios filtradores, la primera temporada de Fortnite Festival comenzará el día de mañana, 9 de diciembre, como era de esperarse, y terminará el día 23 de febrero. Entonces, si ahora mismo te vas a la sección del pase de batalla de la actual temporada, te darás cuenta que esta temporada finaliza el día 8 de marzo. Entonces, eso una vez más confirma lo que te dije hace un momento, que las temporadas de Fortnite Festival no irán acorde a las temporadas del capítulo 5. Entonces, yo creo que cada 2 o 3 meses iremos teniendo un nuevo pase de batalla de Fortnite Festival con un nuevo cantante famoso. Así que aquí les pregunto, ¿a ustedes quién les gustaría que fuera el próximo artista que llegara a Fortnite en el próximo pase de batalla de Fortnite Festival? Los estaré leyendo. Pero en conclusión, el nuevo pase de batalla, tengo entendido que tendrá una versión gratuita y una versión de paga. La versión de paga costará 1,800 pavos e incluirá la skin de The Weeknd. Y la versión gratuita a lo mejor solamente te ofrecerá uno que otro cosmético medio pedorro. Pero tendremos que esperar hasta el día de mañana para ver cómo Fortnite hace esto y confirmar de una vez por todas si es que sí tendrá su versión gratuita o si es que ya la eliminaron y planean que solamente sea una versión de paga. Así que esperemos también siga manteniéndose su versión gratuita como se ha filtrado hace unos días. Ahora sí, hablemos sobre el festival de invierno y lo que se viene en los próximos días. Y es que resulta ser con que Fortnite volverá a ser el evento del festival de invierno. Que para los que no sepan, es un evento que hacen en las fechas navideñas en los últimos 3 o 4 años atrás. Y en la cual consiste en que tú, si entras en fechas de navidad, un poquito antes o un poquito después, Fortnite te estará dando recompensas diarias. El año pasado ocurrió que aparecía una sección aquí en el lobby en la cual si tú le dabas clic, te llevaba a una cabaña. En esta cabaña había distintos regalos, 14 en total. Y Fortnite te daba permiso de ir abriendo uno por día hasta el día 25, si no me equivoco, del mes de diciembre. El caso, el día 25 era cuando tú recibías una skin completamente gratis. Sin embargo, había trucos obviamente para poderla conseguir antes de tiempo. Y esto llegaba ocurriendo en los últimos 2 o 3 años de festival de invierno en la cual había cabañas con regalos. El caso es que en esta ocasión, para este año, decidió cambiar esto y eliminó la cabaña. Y ahora, en vez de llegar a una cabaña, van a llegar desafíos en las cuales tendrás que completarlos diariamente si es que quieres conseguir algunas recompensas. Entonces, ahora mismo estarás viendo todas las recompensas que se han podido filtrar de este nuevo evento. Y sí, este nuevo evento incluirá en total 2 skins con sus versiones de Lego cada una, obviamente. Pero por lo visto, Fortnite seguirá manteniendo el tema de estar regalando 2 skins por año. Así que por un lado, se agradece, pero por el otro, nos disgusta bastante el mero hecho de saber que Fortnite ha descontinuado la cabaña para este año. Esperemos que para el siguiente año sí regrese, pero por alguna extraña razón, la cabaña en este año no va a regresar. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Les parece bueno que Fortnite alterne un año cabaña y otro año desafíos? ¿O les gustaría que todos los años fuera una cabaña en la cual pudiéramos conseguir regalitos diariamente? Yo en lo personal me voy más por esta última opción, porque para mí la cabaña es algo que casi nunca se ve, más que una vez por año. Y quieras o no, siempre que regresa nos da mucha alegría y nostalgia por diferentes razones. Así que espero que alguna de estas recompensas sea de tu agrado y esperes con mucha emoción este evento. Que hasta el momento no se sabe cuándo va a iniciar, pero yo calculo que a más tardar en 7 días. Así que váyase preparando, entren a Fortnite a más tardar el día 24. Si es que actualmente no pueden entrar porque se ponía motivo, pues recuerden, intenten entrar a más tardar el día 24 o 25 para que así puedan conseguir todas las recompensas. Porque quién sabe cuándo finalizará este evento. A lo mejor finaliza el día 31 de diciembre o a lo mejor finaliza el día 26 de diciembre. Que eso sí, nadie lo sabe. Tendremos que esperar unos cuantos días más para que se filtre un poquito más de información. Así que dicho una vez todo esto, espero este video les haya informado. Y si fue así, no duden en compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de todas las recompensas que se vienen el día de mañana. Y también no olviden suscribirse a mi canal con campanita activada si es que no se han suscrito. Para que así puedan estar al tanto de todas las novedades y filtraciones que ocurren en el mundo de Fortnite día con día. Te ha hablado Ender y Cargett y te deseo que tengas un bonito día. Bye bye.